Un par de presuntos asaltantes protagonizaron una persecución y tiroteo en contra de elementos de la policía michoacán, tras lo cual ambos fueron detenidos, uno de ellos herido. Sobre el caso se supo que sujetos que portaban armas de fuego intentaron perpetrar un asalto a un negocio de la colonia Zapata, en la ciudad de Uruapan, en ese momento por el sitio patrullaban oficiales, por lo que los delincuentes al notar la presencia policial se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee de color guinda. Así comenzó una persecución por el cerrito de la Zapata pasando junto al aeropuerto hasta del libramiento, llegando a la colonia Ejército Mexicano donde comenzó el intercambio de disparos, mismo que se prolongó hasta el bulevar industrial. Ya en las cercanías del penal Eduardo Ruiz los delincuentes fueron asegurados por los policías, resultando uno de los empistolados lesionado, por lo que fue trasladado a un nosocomio local con guardia policiaca. La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de los oído, por lo que agentes y peritos acudieron a dar intervención para emprender las correspondientes averiguaciones.